Bueno, está el escribano Ramasioti con nosotros. ¿Cómo le va, escribano? Buen día. ¿Cómo le va, escribano? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien. Bueno, la última vez que estuvimos charlando hablamos del divorcio. Y lo vimos en términos general, como separación, como disolución del vínculo. Hoy vamos a entrar un poquito más y vamos a ver de los bienes del divorcio. Empezamos hablando de la época de Perón, cuando los primeros divorcios que hubo. Luego hablamos de la 17-17-17, que es la separación de bienes. Después hablamos del divorcio del mismo género, el divorcio igualitario. Luego hablamos del divorcio como del divorcio vincular. Y por último hablamos del divorcio exprés, que es el que tenemos ahora, que es el que va a comenzar a regir. Este divorcio exprés, ¿por qué dijimos que es exprés? Porque es rápido. Usted lo pide, cualquiera de los dos miembros del matrimonio va, lo pide, sin dar ningún tipo de explicaciones. Se lo pide el juez y haciendo una propuesta de cómo se van a dividir los bien, el juez decreta el divorcio sin entrar a ver quién tiene la culpa. Es un tema personal de los contrayentes. Y cómo se van a dividir los bienes, que si hay divergencia, se va a dilucidar en un juicio aparte. Vamos a hablar de este divorcio ahora. Primero vamos a ver qué es lo que son bienes propios y qué es lo que son bienes gananciales. Son propios a aquellos que uno ha adquirido anterior al contraer matrimonio. Solamente los que ha adquirido por sus recursos propios, o si no los que heredó, los bienes que yo he heredado de mi familia, de mi padre, son bienes propios de cada uno. Y gananciales, aquellos que durante la vigencia del matrimonio hemos adquirido en común con mi mujer, con quien corresponda. Bueno, bienes propios y bienes gananciales. ¿Qué nos permite la ley ahora? La ley es más amplia y nos permite hacer acuerdos prematrimoniales. ¿Qué es lo que es esto? Muy sencillo. Ustedes van a ir, antes de casarse, a un escribano y van a decir, señor escribano, yo tengo esto y mi señora, mi futura mujer tiene esto. Entonces vamos a estipular que da acá el MAS, nosotros vamos a adoptar un régimen que es cada uno con sus bienes. Sus bienes propios van a corresponder a cada uno. Y lo que adquiramos con el producido de nuestro trabajo durante la vigencia del matrimonio van a ser propios de cada uno. Es decir, se hace una escritura y es importante y fundamental cuando uno va al juez para casarse, de manifestar, señor juez, nosotros tenemos un convenio previo, se hace por una escritura pública, puede ser ante un notario. En este convenio hemos decidido adoptar por el régimen de separación personal de los bienes. Y el juez lo va a tomar razón de ello. Posteriormente, si usted decide cambiar de opinión, tiene un año para repensar la situación que ha adoptado. Y dentro de ese año puede cambiar, ya sea volver al régimen de bienes personales o al régimen de bienes comunitarios. Tanto uno como otro régimen, ambos cónyuges tienen la obligación de aportar para la subsistencia del matrimonio, subsistencia propia, para la subsistencia de la familia, para la subsistencia del hogar y de los hijos. Es decir, por más que adoptemos un régimen o otro régimen, tenemos la obligación de aportar. Esto es la forma más sencilla, más tranquila de llevar a cabo un matrimonio. Podemos cambiarlo. Y hay que ver luego, vamos a entrar en el régimen de cómo vamos a adquirir por sucesión los bienes propios y los bienes gananciales que vamos a llevar al matrimonio. Es complicado. Es por primera vez vamos a tener un casamiento y no vamos a tener la obligación de aportar todo lo que ganamos a ese. Pueden ser bienes propios de cada uno. Es muy importante y ya cambia sustancialmente todo el régimen de convivencia del matrimonio. Así que es muy importante llevarlo adelante y vamos a ver cómo, con el tiempo, cómo se van dilucidando todas estas cuestiones. Porque todo es nuevo. Esto comienza a reagir a partir del último día de julio, primero día de mayo, comienza el nuevo Código Civil. Así que estamos viendo. Teóricamente hay que hacer una escritura pública en la cual dejamos asentado qué tenemos cada uno. Y decirle al juez, señor juez, hemos adoptado por este régimen o cuál otro régimen. Entonces el juez va a tomar razón de eso y luego la vida, durante la diligencia del matrimonio, pasado el año, podemos cambiarlo o no podemos cambiarlo. Vamos a ver. Esperemos que esto ande bien. Vamos a ver cómo sale. Gracias, escriban. Es muy amable.